amigos 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 como están banduchis amigos yo soy dracon y vamos a darle este juego remasterizado que se llama es of empires definitiv edición ya es un juego viejo la verdad es que vamos a jugar de dos nada más este de dos o de tres a ver qué civilización aztecas etiopes lituanos italianos indios incas francos mayas mongoles portugueses no están los alemanes vamos a coger los españoles a quien quieras no importa aleatoria ubicación vamos a darle rápido un pequeño este dificultad muy fácil vamos a poner el estándar a ver qué tal nos va recursos estándar población 200 creo que había más creo que el máximo era en vamos a poner en 300 pero si de juego casual casual mostrar mapa normal es el edad inicial estándar victoria estándar conquista así y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar esta partida para esto ustedes vamos a hacerla lo más pronto y rápido posible y bueno aquí está el nuevo hecho of empires definitiv edición vamos a ver cómo está este juego vamos a ver qué saben qué tal están en los gráficos ahora ya no puedo cómo iba cómo era el asunto presto talar talar presta buscar Pues no ha cambiado mucho la temática del juego Ok Construir edificios de madera Creo que por acá Aquí lo importante es tener buenos recursos Ahí vamos No puedo sacar otro tipejo hasta que no construya una maldita casa Hay que mandarlos a a explorar ¿Por qué hago una casa para que salga el otro individuo? Sí Construir Creo que la regué con ese tipo Se dice ¿Este cuánto? No tiene mejoras Para pasar la siguiente era 500 de carne Vayan por las ovejas es ¿Qué pasa con amazon? Bueno así se trata el juego, vamos a ver que más podemos hacer. Vamos algo lentos eh, vamos algo bastante lentos. Vamos a ver si... Qué raro que no encuentra el enemigo. Va medio lenta la producción eh. Me gusta más, sinceramente me gusta más Age of Empires. Pero bueno vamos a... tenemos que probar un juego como este que la verdad es un juego muy bueno. Luego es atractivo. Hasta ahí llegó a mí. Ahora crúzate de lado a lado. Presta. Servidora. Buscar. Presta. Tengo miedo. Acá hay algo rojo, vamos a ver qué es. Ah ok, aquí está la zona del enemigo. Oh oh. No. Construir. Y. 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 ¿Servidora? Construir Creo que vamos más o menos bien ¿Mande? ¿Servidora? ¿Talar? ¿Mande? Construir Ok, encontramos piedra Si es piedra Si es piedra ¿Si? Construir Ojalá Como que en panorama No está muy bueno que digamos Vamos a hacer Presta Buscar Si Buscar No la sé Pero la veo Complicada Pero bueno Si más o menos se está hecho el juego Vamos a ver Porque están picando No puedo hacer nada Hasta que llegue la A la siguiente edad La edad feudal Es la que estamos acabando ahorita Este Ya estamos en la edad feudal Creo yo Vamos a mejorar Vamos a mejorar Alimento insuficiente No les voy a mentir A ver si tengo Si tengo un poquito De Servidora Ah, es con este Ya lo vi Construir Lo bueno que es que para todo Me pide comida Y es lo que menos tengo En este momento Si Construir Construir Bueno Bueno Así está la situación Repito No prometo Llegar muy lejos Porque no es un juego Que A estas alturas Se domine Ya mejoré La Hace más difícil Matar Los alianos 15.2 Híjole No sé si hacerlo Tenemos Yo creo que A lo mejor sacamos Más Otros dos ¿Cuestan lo mismo? Si Cuestan lo mismo Hay que mejorar También Este Si ¿Horrería? Construir Vamos a construir Dos defensas Construir Porque todo cuesta carne Maldita sea Todo cuesta carne Aquí en esta vida Del señor Tengo un güey Sin hacer nada Ah Si Ya Pues a cosechar Mija Porque Nos falta mucho alimento Construir Si Presta Construir Servidora Si Degrado Mande Vamos a ver Si Ahí podemos Hacer Algo No Ya no puedo Sacar más Aldeanos Aldeanos Porque ya estoy En la población Máxima En este momento Baby shark Baby shark Compete Solo Ver New Máxima ¿Veóóóóóó Como que me falta conseguir más casas. A ver si se me ayuda. Creo que va ganándome él. Por bastante. Bueno, es mi primera partida. Yo creo que en esta posiblemente. Pues tienen todas las de ganar ellos, ¿no? Ya sé, vamos a hacer espacio. Vamos a utilizar ese tipo. Creo que ya podemos. Creo que todavía no. Me tengo que apurar. Me tengo que apurar, muchachos. Llevamos 20 minutos. Y si no me apuro, me van a ganar. Creo que ya podemos apurar. Pues según yo ya construidos. Excavar. Servidor. Excavar. ¿Sí? Servidora. Construir. 200 de oro y 800 de carne. Sí. Construir. Mandé. Excavar. Víjoles. Es. Servidora. Servidora. Construir. Construir. Resta. Sí. Degrado. Ahora. Voy. Mande. Construir. Vamos a construir también un. Uno de. De cómo se llama. De pesca. Un puerto. Un puerto. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No me convence mucho. No, no, no. Mande. Excavar. ¿Sí? Excavar. Construir. Ahora sí. Te mandan falta en 800. Ve un poquito de carne y era. Ahí está ya. Vámonos. Vámonos a la siguiente edad. Presta. Presta. Construir. Servidora. Construir. Voy. Talar. Ahora. Presta. Collar. Relativa. ¿Cor står? Descending. Dispane. Capaz. Dispane. 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 Consper. Dispane. ¡Gracias! Todo está muy caro A ver esto hay que mejorarlo Ya me quedé sin fondos otra vez ¿Servidora? ¿Talar? ¡Presto! ¡Presto! ¡Construir! ¡Uy! Hasta nos falta carne ¿Servidora? Construir Pues no me han venido a atacar Aunque ya aumentaron Al nivel 3 Yo creo que también es ya este momento Para no ser despesado el juego Ir a atacar Que tampoco es así como que ¿Qué podemos vender? ¿Piedra? No, que tonto Estoy vendiendo carne Espero que la regué Vamos por más barcos Ah, ok Es que ya no puedo creer más Uno de estos Construir ¿Mande? Construir ¿Sí? Construir ¿Servidora? Construir Vamos a ver cómo nos va Ya chavos Vamos a acabar este juego Vamos a ir a atacar ¿Sí? Construir Sí Voy Construir Presto Degrado Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar a Construir A mandar a atacar a todos Presto Presto Servidora Servidora Construir Sí Mande Talar Muy bien Presto Construir Construir Mande Construir Presto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me faltan 800 de oro Podemos vender Vamos a no la picar olégano Bien Se nos está complicando Pero señoras y señores Yo creo que ya es momento Es momento de ir a atacar Somos... Somos... Así es como se jugaba este título Ahora vamos a la ciudad en la que ellos están ahí Vamos a tocar a más Verde, nos partieron la mandrina en gajos Oh my goodness Había donde se creaba la... No, no sé si... Voy a ir a la biblioteca No, pues ya vienen por mí Valió gorro Pues bueno, ya por no prolongarnos Este es el título de Age of Empires Yo me despido Porque seguramente me van a dar mis pilas El chiste era aquí más o menos Este, jugar Ya haremos unas partidas en línea Y este... Pues ya les diré cómo está esto ¿Sale? Pues yo me despido No, sin antes decirles que se suscriban Amigos, amigos, amigos Le den... Suscribirse, activar la campanita de notificaciones Darle like para más videos como este Si es que te gustó Y esto fue Age of Empires Definitive Edition Yo me despido porque me están dando una madrina O me van a dar una madrina Marca Mólidas Y no tengo con qué Con qué responder Pues vale, yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Amigos, amigos, amigos Bye